Mierda, los diablo, esta es mi guardia, la última roba, las diablo son de nosotros. Después de romperte el toto, de corrida hoy pa'l otro, te lo metes sin gorrisita, un crimpa y tú tranquila muñeca, compro una plan B, disfrutándotelo te grabé, cada vez que me lo saco te voy a dejar de ti, te lo meto donde cuando sea. Sube la palma en de arriba, que quiero chingarte pa' ver qué te opina, dejarte los presos dentro como pina, ponte puta mami, ya no te cojiva, los polvos son largos, nunca son cortinas, si no te chingo en la piscina, en la playa termina, estoy llena de ir pelarina, a ti de chiquita te dieron purina, y yo que me crezco sin chiquito lino, siempre que te meto se apusa y se estira. Que rico se siente que te vienes encima, después que esta bellaquera se termina, los dos estamos claros y los seguimos freela. Se me trepa encima, tiene una cara de asesina, me meto en moteles, chinga en la marquesina, su nombre es Michelle, le dicen Karina, no es triple, ella es bailarina, ese toto me tiene en droga con morfina, y ahorita pero fina, se enamoro por lo que tengo encima, tiene corta legal, si me tiran ella va a tirar, me espero cuando lo hice el tipo en el estatal, me lo mama en la playa en la orilla del mar, mi mensaje es una puta y me quiere matar, ella y yo somos igual, y si uno se lambe yo lo voy a chocar, si estoy de misión y la fallo me voy a rescatar, el friel es la federal. Se lo chingo en el cuarto después la cocina, dejártelo preso adentro como opina, ponte puta mami ya no te cojiva, se engancha mi cuarta si me la tarima, y yo que me crezco sin chiquitulina, y yo te lo encaban que fose mi prima. Después de romperte el toto, de corrida voy pa'l otro, te lo meto sin gorro pero me vengo afuera no soy tan loco, tu llamo y te lo meto, capela en un cachaleco, si te siente incompleta te lo entro completo, y si la pide adentro te le manteco, no me pide roles yo te empateco, y si me pide suave es que aprieto, tengo un pejo en el Metro, quedate esta nod, Ché, te doy 5 rows請 las 2, Tú la tienes, eso está muy rico, ven sube pa'l la pra, tú sabes del piso, grita aunque no pote mañana de este edificio, quitarte esta muy cabrono, no parece ficticio. Voy de casco pa'l pozo, Me gusta salar a unos osos Tengo la perla pero lo tengo peloso Nos ponemos por los gráficos como el oso Dice que soy lindo Pero que lo tengo hermoso Me meto todos los poderes Pa' darle me que eres poderoso No tenemos contratos pero te filmo La gringa con el bicho Hablamos por fotos de Whatsapp Evita el linko de crincho Lo tengo de pulso como un reloj suizo Tiene curvas cabronas Y el tontito y el liso Como yo no lo hace nadie Ella fue billobar y eso Otra fue la diaya No se que me echó pero me mareé Como lo todo ella me paré Le metí bien sola y tú no me arranqué Mil don pero me guillé Le di a ella y eso mía Májole Que te llevo un pelé con todo volé Y su bebé por mí me rubé Déjame sentirte antes de que me muera Estoy en alta pero contigo loco de bajar Bellaquera Te voy a tirar los chavos que entraron de la disquera Y hago que tú te ven antes de que te fueras Esa tetita redonda Van ganas de apretar las peselas y morderlas Parecen esferas Pero es un cosito Lo voy a enterrarle en el túnel como lo era Májole a ti te explotas Tú eres bombiro chima Esas narcotas tuyas están a cojínas Voy a hablar cuatro idiomas cuando te tenga encima Y no volvemos a vernos hasta la próxima Tu totito es sentimental Cuando llego a tu punto climático se vienen lágrimas Que Dios me perdone pero voy a chingarte Aunque tú seas mi proima Mami sube el penao pa' que mire el cielo cuando estés arriba Conmigo por dentro tú te sientes viva Y cuando te rompí la deje sensitiva bebé Me vuelves loco cada vez que en la cama te pone agresiva Y me agarras por el pelo cuando hago coquillas Rozándote con los pelos de la chiva Dale papi yo soy tu puta Yo sigo tirándote en el booty mi hijo Llevamos rato chingando Se empañaron los vidrios Terminó cojeando Sin equilibrio Y mañana me escribes si ya se te alivia Vamos a verte pa' mi japa Que es como el conquistador Tu culo está prendido en fuego Y yo lo tengo en la tinta hoy Ese totito es lindo Y los que echa que molingala Se enfila que mata acá Te saca un litofentorón Dejate trama a alguien Me ha metido estramador Desde que se lo meto La ha subido el overall En el rato le puse la punta del R-Sport Y la I-N-L-S-K-R-P-N-K-R-C-R Y vamos a seguir matándonos en la cama Con todas estas putas déjame la tuya Me gusta verte cuando la besas Me lo coge y a la amiga se lo empuja Eso le sabe a Bubba Bubba Y me encanta con mi bicho cebulla Sola la palma en arriba Te quiero chingarte pa' ver qué tú opinas Dejate en otros adentro con maquina Ponte puta mamilla no te cojiva Los hormos son algo como una cortina Si no te chingo en la piscina En la mallita a mí no estoy llena de la mayarina Si no me lo engane Te quiero chingarte te mira Me lo echo No! En la semana ¿Qué te quiero en la calle? No te quiero en la calle